¡Gracias! ¡Ahora, a la gente! ¡Ahora, a la gente! ¡Para todas las mujeres cabronas! ¡Sobres de que la leyenda revela cantaba por el río de Anoshima, a las mujeres! ¡Sí, a las mujeres! ¿Se acuerdan como decía la leyenda revela? ¡Vamos a decirlo, muchachos! ¡Abrir las merguineras! ¡Me gusta la mujer, es que la leyenda revela! ¡No me gusta la leyenda revela! ¡Y a la gente no solo, a la gente no se mantiene, ¡y a la gente no se mantiene, se no se mantiene! ¡A lo que hace que lo llamo, a la gente no se mantiene! ¡O la gente no se mantiene! ¡A lo que hace que lo llamo, a la gente no se mantiene! ¡Gracias! 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 ¡Puta! Fíjense nada más... ...que atrasado he estado yo... Fíjense nada más, que atrasado he estado yo... de noticias que ya hasta los cohetes tienen música. Yo, cuando vi eso como una madre a alguien no estaba de eso. No estaba de eso. Entonces hay mucho billete aquí, ¿verdad? ¿Y por qué no pagó un poquito más allá? Se trata de los días ahí, si ya no vos, gracias. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Muchas gracias a los mayofolos. Claro que lo vamos a conocer. De verdad. De verdad quiero agradecer infinitamente a tanta gente que ha sido importante en nuestra carrera artística. De verdad, gracias de todo corazón. A toda la gente que viene desde muy lejos de escuchar la música, la mandoana, el sonido más felaza. A toda la gente que está por ahí el día, que no sé, algunos en taxi, algunos se prepararon por ahí con los amigos. Gracias por su cariño. Ese aclaro, ese grito de Hernán, de verdad, se quedaba siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Muchas, 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 muchísimas gracias. Como les decía, vamos a continuar con la música. Yo no quiero faltar el respeto a nadie ni a los señores que están trabajando con la teofrenia. Ni tampoco al grupo que se haya combinación. Pero sí quiero que toda la gente se vaya contenta. Eso para mí es muy importante y eso para nosotros es lo más, es lo más importante. La siguiente canción va a estar para todas las personas que han seguido la carrera de la mandoana, en ese mismo Max Verasa. Y voy a pedir para acá la cordón porque la voy a cantar con la cordón y con la mandoana. De la música grandiera, de la música de corridos, de la música que ustedes han apoyado fuertemente al amor de un servidor. El siguiente domingo, el siguiente domingo, el siguiente domingo, el siguiente domingo me gusta un chingo. Y ahora he llegado para todas las personas que tenemos, algún amigo en el cielo, algún hermano en el cielo. Este domingo se llama... ¡Mapada, mi hermano, la miradora! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Mapada, mi hermano, la miradora! ¡Mapada, mi hermano, la miradora! ¡Mapada, mi hermano, la miradora! ¡Mg, cuandoRA, mi hermano, la miradora! ¡Mmm, a mí es el primer完全ón de mi hermano! ¡Mmmm, a mí es el primer cons fledo! ¡Mただ, mi grandad, mi hermano, la miradora! ¡Mον 들어 muy weakened,vorina! ¡Gracias! 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 esta noche nos despedimos con dos honres con dos honres que a la gente le gusta mucho pero queremos que lo baile y que lo disfrute y que digan que el chimpón pasamos para la abandonadora de la esperanza que está esperando para conquistar los niños y nueve el primero es el solo de la tuichi la tuichi la tuichi ¡Aprovo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Quieres escuchar? ¡El disco más chingón de la noche! ¡Por favor! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video